Salsa de todos sabores Original Salsa Special Edition Salsa vos me traigo en salsa Me gusta Salsa vos me traigo en salsa Salsa vos me traigo en salsa Tú sabes Salsa vos me traigo en salsa Súbelo Ay Ma herida Sante todo lo mío Me gusta Salsa vos me traigo en salsa Salsa vos me traigo en salsa Me gusta Salsa, lo que traigo es salsa Salsa, lo que traigo es salsa Repítelo Salsa, lo que traigo es salsa Trógame Pero salsa, lo que traigo es salsa Pa' que vacilen los muchachos Pa' que lo gocen las muchachas, tú sabes Salsa, lo que traigo es salsa Pero pa' ti, pa' ti mamá Salsa, lo que traigo es salsa Oye, le gusta a Teresa Le fascina a Carola La misma salsa siempre Con el sonido de ahora ya tú sabes Salsa, lo que traigo es salsa Pero pa' ti, pa' ti, pa' ti Salsa, lo que traigo es salsa Oye, lo están pidiendo los nenes Lo prefieren la nena Me dicen pirulo, dale de tu salsa Que no se apague la candela Salsa, lo que traigo es salsa